...de oro de la cavería de Cepetestinos, con un día de febrero, sin más mañana, con un gran, con un barco de rumba, también y a vista, preparada. También en la ropa que venimos, podemos ver que hay mucha fuerza y mucha velocidad, hay una clave de la tequila, aquí tenemos lo mejor de los mejores de la tequila, muchas de ellas, ya que tenemos en las mundiales, en los patroamericanos, y en áreas políticos. Así que podemos ver en este momento, lo mejor de América Latina, con un bar de representación de la izquierda, en los nuevos políticos de hombres contiguos. El tipo de competencia, al cual que hay de nosotros, en los cinco minutos, son las mismas reglas para las competidoras, y se va a seguir un cambio de la febrera de Cepetestinos. Aquí vemos competidoras que tienen bastante tiempo, en este ambiente de jugos, en los cinco minutos, en los cinco minutos, luchando, y están en un lugar, para todos los patroamericanos, y los huevos, y en los diez, promesas, y luchas, y una forma de la febrera de la verdad de la gente, en la cual, nuestra victoria. Recuerden que para poder agarrar, y que uno, uno, se requiere de llevar a los miembros, y cortar el contacto de la espalda, por completo, con una técnica viva. Tenemos técnicas de plano, terminal de Chihuasa, de cadera de Chihuasa, de viva de Chihuasa, así como, de sacrificio de Chihuasa, para poder agarrar, para poder agarrar, para poder agarrar. Ahora, por la seguridad, por la seguridad, por el lado de la gente, por el lado de la gente, por el lado de la gente, y por el lado de la gente. Aquí vamos a ver que también hay que seguir, hasta el piso, en este momento, en este caso de la gente, regresaba por las competidoras, que estamos poniendo, y después de estar con el plano, el único chico que está, en San Blanco, para poder agarrar. Si no se cumple, un único quince segundos, puede ir con una abandación, en el sistema vehículo de la organización. A la vez, una abandación, debe de ir, para que el ritmo, controlada, a su fuente, en el piso, quince segundos. De quince a diecinueve, separaron los productos, que vienen a su fuente, por el año, en el piso, en el piso. Y por el año, en el piso, en el piso, en el piso. pero también se pueden estar desplazando a lo largo del año mientras no salgan las dos medidas en un tiempo la río no va a ser más en ese momento salen con las dos ruedas y la río no va a ser más que nuevamente se va a ser más y como ustedes son la arquitectura de Canadá con una reflexión que no va a haber un pasado como ayudan con el servicio y movilizando a la arquitectura de Puerto Rico y el servicio de protección en este caso ya llevan un dos años los medios presidenciales hace 20 segundos para lograr esa gran victoria de los puestas de la ciudad de México por lo menos va a quedar